Desde noviembre del año 2020, muchas familias que perdieron sus casas producto de un voraz incendio en el municipio de Río Sucio, se preguntan por las viviendas prometidas. Soy indígena, soy danificada en el 28 de noviembre del 2020, pues por ahorita es importante para mí porque estamos preocupados todos los danificados sobre la vivienda, porque tenemos cinco meses que nada, nada, no lo han hecho ni del principio ni nada, no han empezado. Y ya estoy cansada de pagarle arriendo y nada me sale tampoco del subsidio del arriendo, ni de primero ni de segundo. Y así que ya tampoco no tengo empleada, pues no soy ni empleada, estoy pagando cada momento el arriendo porque ya me está acabándose la plástica también y estoy ya incomodándose en casa ajena pagando ese arriendo. Ya casi se cumplen cinco meses que estas personas perdieron sus viviendas a raíz de un incendio que dejó a muchos con lo que tenían puesto. Soy víctima del siniestro del 28 de noviembre del 2020, donde cuando vino el viceministro a Río Sucio a visitarnos por lo que estábamos enfrentando, quedó comprometido con nosotros en la iglesia católica que en seis meses nos estarían entregando las viviendas a los que habíamos perdido todo. Vamos ya sobre cinco meses y a nosotros no se nos ha dado ninguna respuesta porque cuando vino el viceministro ya siendo ministro, dijo que estaban dispuestos para empezar, para arrancar a hacer las viviendas. Es la fecha sobre los cinco meses y todavía están en el estudio de suelo. La mujer pregunta, ¿por qué no la tienen como beneficiada en el programa de subsidios para arriendo y alimentación? Quiero preguntarle al señor viceministro y al señor gobernador, al de la unidad de riesgo donde se comprometieron a darnos unos auxilios de viviendas, de arriendo, a nosotros los damnificados y a los afectados hasta seis meses y esta es la hecha que a mí no me han dado el subsidio de arriendo porque yo tengo un sueldo. No es justo donde lo que yo perdí en 34 años de servicio lo haya perdido en menos de 20 minutos y a mí hoy no se me pueda ayudar. La falta de información como persona damnificada la llevó a reunirse con el comité que vela por los derechos, de estas personas. Aquí estamos los de comité reunidos ya que todos los damnificados nos pidieron explicaciones porque la verdad tanto ellos como nosotros también estamos sin conocimiento para cuando se inicia el estudio del suelo, las viviendas, la construcción de las viviendas, necesitan explicación para cuándo se les va a terminar de pagar el auxilio de arrendamiento a las personas que faltan del primer bloque. El segundo bloque no nos han recibido porque hasta que no terminen con el primero no pueden recibir el segundo. En nombre de todos mis compañeros yo le pido asesoría o ayuda al ministro, al gobernador, al quien tenga que ver con todo esto, que nos ayuden porque la verdad nos sentimos como solos ya en esta batalla. Ante la situación de inconformidad de los afectados, quienes dicen que las viviendas quedaron en promesas, así respondió Conrad Baloyes, alcalde del municipio de Río Sucio. Yo no diría que quedaron en promesas, primero porque el gobierno nacional ha venido respondiendo frente a los subsidios, falta la segunda entrega de subsidios que aspiramos que en estos días el gobierno pueda enviarlos. Ya nosotros como administración municipal hicimos el estudio y diseño, solo que hay que entender que Río Sucio es un municipio que está en una zona inundable. Debo manifestar aquí, en días pasados el río apenas bajó su cauce en la cabecera municipal, en vez de febrero a finales. Entonces, en marzo arrancaron los estudios, ya los hicimos, estudios y diseños y esperamos sucesar con la comunidad el tema de los diseños para avanzar y enviar esto al ministerio de vivienda. Le consultamos la inquietud de los afectados al alcalde, entonces, ¿dónde quedaría el terreno para las nuevas viviendas? El terreno está en la parte alta, hacia las afueras del Río Sucio, cabecera municipal, porque es el sitio más alto que tenemos allá, donde podemos construir las viviendas y que al menos no se inunde. Nosotros, el día pasado que vino el mismo ministro del interior, el doctor Diego Palacio, en donde se acordó y por petición nuestra, de que se iba a hacer un lleno en ese espacio por parte de la gente de riesgo, para evitar el riesgo de inundación, y allí estamos en el proceso, esperando para avanzar en ese sentido. Según el mandatario, ya se enviaron los estudios y esperan que antes de seis meses se pueda iniciar con el nuevo proyecto. Yo diría que todo va apuntando bien, aspiramos que, como la idea es hacerlo con materiales que vengan listos, pues no creo que llevemos seis meses más, aspiramos que no. Ya entregamos los estudios al ministerio de vivienda y después de ello, pues ya venga, que el ministerio venga y construya las viviendas tanificadas. Los estudios del terreno para la construcción de las casas ya fueron entregados al ministerio de vivienda y solo queda esperar su aprobación para dar comienzo a la construcción del sueño de muchos afectados que por un incendio ocurrido en noviembre del 2020 en Río Sucio, lo perdieron todo. Para CNS Noticias, Oscar Mario Echeverry.